Muy buenos días. Con respecto a la manifestación que por parte del personal de salud llevadas a cabo en la ciudad de Saldillo, les informo lo siguiente. Puntualmente, damos a conocer que todos los trabajadores de la salud adscritos al organismo público descentralizado del INBienestar cuentan con todo el apoyo del gobierno estatal, así como la garantía de sus derechos laborales. En respuesta a las manifestaciones de algunos integrantes del sector salud que llevan a cabo esta mañana, es nuestra obligación informales que serán el mes de julio, como ya se les había hecho saber, cuando se definirá la ruta específica para los contratos de cada uno de ellos. Ya sea en el IMSS, en el Estado o en alguna otra institución de salud, por lo que su trabajo está garantizado. Lamentamos que este tema sea politizado y sobre todo se esté engañando los trabajadores, quienes cuentan con todo el respaldo del gobierno estatal, que desde el inicio, hace cuatro meses, ha estado buscando las mejores condiciones para ellos. Queremos recordarles que el gobierno del Estado se ha mantenido en contacto permanente con el director del IMSS, el maestro Zoe Robledo, y con el director de evaluación y operación, el licenciado Javier Guerrero, con quienes está revisando este y otros temas de interés para las y los coagulenses, en especial para los trabajadores involucrados en esta situación. Asimismo, continuaremos informando al personal de salud en cuestión sobre los avances en las negociaciones de dicho tema. Por su atención, muchas gracias.